Si lo he visto a propósito, si lo he visto cuando no me ha tocado estar, aquí los veo y aquí lo escucha el señor Israel Mosquera. Sí señor, muchísimas gracias señor Macías, tomen asiento y disfruten señores en sus hogares porque puede llegar la primera, el centro que va lo más cuidado. Pero Vargas, 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 que no pudo impactar de primera el cabezazo. Y es el turno para el C12, ¿por qué no al arco? ¿por qué no al arco? Anímese cortito, anímese el 45, pégale al arco, pégale al arco maestro, descargue. Llega la oportunidad clara, tío, ¡gol! ¡Gol! De alce 12, en una acción sin mayor historia, una mala salida. Atención, quiere el empate, el cuadro de Piet Mor, atención, el centro que va cuidando, el cabezazo nuevamente de primera, pégale al maestro, el cabezazo, uno, dos. Verá que aparece, y esto señoras y señores. ¿Qué es lo que proyecta? Sigo indicando que por el número... Sigue, termina, permítame, Olmedo va solo, Olmedo va al empate, Olmedo, el pase de atrás, llega, llega el empate, llega el empate. De primera, pégale, ¡no! Terrible lo que acaba de ocurrir, señoras y señores. El espinoso, el hombre que no puede concretar esa oportunidad. Sigue esto, de Piet Mor, hasta el momento ingresó Olivero con el número 77. Falta penal, falta penal, penal, señores. Y es increíble cómo alce 12 comete este penal. Ni para discutirlo, señor Macías. No, 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 no hay para discutirlo, es evidente desde nuestra posición, nosotros ya lo remarcábamos. Y tanto cae agua al cántaro que la terminaron. Bueno, se lo contamos ahora. El cobro va a los fondos de los piolines, ¡gol! ¡Gol! Claro que sí. Atentos, el centro que va nomás. Llega a la segunda, atento de primera, peguele, maestro, no se complique. Olíces, hay mano, ¿qué dice el árbitro? Penalo no, sigue el juego, Olmedo, llega Olmedo, lo terminan derribando de primera. El impacto, mano nuevamente, y Olmedo se lo termina farreando. Se lo termina farreando, Olmedo, increíble. Sí, Olmedo es el que termina siendo... Vamos con las menciones igualmente, señor Macías. Después de esta. Luego de esta, Olmedo, solo Olmedo, Olmedo penal, ¿eh? Oiga, esto fue penal clarito, ¿eh? Oiga, aquí sí se equivoca el árbitro, discúlpenme. Me queda la duda, me queda la duda por el gesto que hace el árbitro central. Es decir, retrotraigo la acción y pito la primera falta. Pero, porque si dejó continuar... Conexión, señoras y señores, tiro libre peligrosísimo, va Estupiñán directo al arco. Salva el portero, muy bien, Vera, en dos instancias antes de sub-side. Termina la cancha de UCSQ Televisión. Alce 12-1, Piet Mor 1. Las impresiones, señor Macías...